saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy mis amigos creo que esta tanda de noticias que estoy grabando el día de hoy lunes 14 de junio del 2021 han sido las noticias de los cambios de los cambios de los personajes de los cambios del loro original de los cambios de los universos increíble y todavía nos queda faltando una noticia pero eso la vamos a contar más adelante sin embargo estamos aquí para comentar del siguiente cambio de cómo más no se lo podía uno esperar de walk flicks walk flicks y señores por eso nosotros le llamamos a netflix walk flicks porque son cambios y están apoyando la corrección política y bueno ya nosotros sabemos cuál es el resultado así que mis amigos antes de leerles qué es lo que ha pasado recuerden clic en ese botón de suscripción que está bajito clic en ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se entere como servicios de streaming plataformas como walk flicks netflix sencillamente están es para promover para mover esos cambios de la agenda de la corrección política y nosotros hemos visto constantemente incluso dentro de su parrilla de programación que cuando intentan crear series nuevas personajes nuevos universos nuevos con todas estas connotaciones fracasan y las cierran los terminan en la primera segunda temporada porque nadie les ve eso por eso van al cambio o al nombre de las franquicias más potentes más conocidas para hacerles el cambio y aquí estamos ante otro cambio que ya no lo veíamos venir mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo que me estoy haciendo tremendo rollo y por el lado de allá les voy a dejar algunos de los cambios que ha hecho netflix para intentar colar estos cambios y que la gente dice no normal eso no pasa nada si pasa muchas cosas porque solamente con los cambios ya cambia toda la historia y mis amigos fuera de recomendarles eso allá para que revisen esos vídeos les invito a que me sigan en esta plataforma plataforma de respaldo llamada odyssey síganme ahí en la caja de descripciones van a encontrar los enlaces a esta plataforma y a mis otras redes sociales porque uno no sabe qué pueda pasar en youtube uno no no sabe qué pueda pasar ahí mis amigos la carrera bueno carrera así no la el intercambio de raza de netflix de albert wesker en la nueva serie de acción en vivo de resident evil todo lo que sea de netflix tómenlo con pincitas sus producciones originales van encaminadas a hacer los cambios de la corrección política saben que lo más jodido del asunto raccoon city puede ser cualquier ciudadano la aventura contada por cualquier persona pero tienen que pegarse de personajes que no van con esas connotación y les digo así sinceramente este cambio de albert wesker si finalmente es este actor es una tontería es una chorrada es una bobada es una pendejada porque no había ninguna necesidad si están contando una nueva historia resident evil porque utilizar entonces a un personal que no es con las descripciones que nunca se ha visto y le hacen el cambio vamos continuemos a ver y que ustedes mismos vean el asunto netflix anunció una nueva serie de acción en vivo de resident evil con les reddick interpretando una versión de albert wesker en cambio de raza cambio de carrera no un cambio de raza pregunta al millón por qué porque porque tienen que cambiar los personajes porque tienen que darle esas connotaciones podían haber creado que éste fuera el superior de albert y ya está quería que fuera empoderado pues que lo ponen en un nivel superior de 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 orden corporativo un científico de súper ultra bien con esa cara de científico que tiene hubiera quedado muy bien pero tienen que cambiar a albert señores albert wesker es éste albert wesker videojuegos está muy oscuro señores esa es la sinvergüenzada una y otra y otra vez de la de hollywood de la corrección política occidental cuando han visto ustedes una producción producción china que cambian a sus personajes clásicos por por otros cuando a los mismos chinos a los que les quieren vender sus películas aquí nos hacen el oscurecimiento de personajes pero a john boyega no lo ponen en la en la cartelera de promoción de star wars y después son todos estos malitos todos los jovencitos que no se dan cuenta de las cosas aplaudiendo estos cambios porque no se van a protestar a la embajada china a ver porque hicieron eso con john boyega porque no se van a protestar a disney por la malversación porque utilizaron tokenizaron a rostico y john boyega no lo hacen no lo hacen porque son esbirros que no piensan que no son capaces de comparar las cosas volvemos a lo mismo sigamos la cuestión es la siguiente dice me muero por anunciar esto lee para entrar a new raccoon city con el elenco de resident evil muy bien aquí está esta vaina de netflix mostrando el elenco aquí ya tenemos al jasper esther hoy se me torció la flecha y aquí tenemos a sus hijas que más adelante van a hacer mención red y confirmó que está interpretando albert wesker yo ustedes saben lo que yo pienso acerca de estos de estas cosas yo no pienso que esto vaya a ser un bulo le daría un 10% de probabilidad de que esto sea sencillamente un bulo del 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 actor para ver cómo se manejan las redes sociales y que finalmente él no vaya a interpretar a albert wesker le doy un 10% pero conociendo a walkfreaks con los antecedentes que tiene ahí está el resto del 90% en un anuncio separado en su twitter escribió estoy muy emocionado de finalmente anunciar esto prepárate para entrar a nueva raccoon city new raccoon city new raccoon city con el elenco de la nueva serie de acción en vivo de resident evil interpretaré a albert wesker yo esperaría que eso solamente será una forma de atizar la expectativa del del show 10% estoy diciéndolo yo porque o sea seamos sinceros si utilizamos la lógica no tendría sentido estamos hablando de una ciudad que puede ser un montón de gente con sus propias historias raccoon city unas ciudades científicos porque tendría que ser este albert eso no tendría sentido eso no habría lógica quieren empoderar al personaje bueno que sea el superior de albert ya está en fin sigamos cuando netflix reveló el primer vistazo durante su transmisión en vivo de youtube también notaron que el programa se encuentra actualmente en producción wesker hizo su primera aparición en el juego recién nivel original en el 96 aquí tenemos una captura una captura de lo que es wesker esto sería otro personaje completamente diferente miren es más miren miren qué 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 ironía miren miren están en la en el mismo plano la misma forma de aparición miren están igualitos están igualitos son igualitos pues no eso no es como la cine grita que estamos viendo últimamente eso no es ariel lo sentimos mucho sigamos y desde entonces ha aparecido en varios juegos posteriores incluidos recién el 4 y resident evil 5 anteriormente fue interpretado en vivo por show roberts netflix anunció una serie de acción en vivo de racing evil están que está en proceso en agosto del año 2020 yo no me acuerdo si nosotros hicimos un vídeo al respecto la verdad con más de 1200 vídeos aquí en el canal no me acuerdo y seguramente si lo hice yo les decía ya en ese entonces vea tomen eso con pincitas porque eso va a ser de la corrección política yo espero que esté el actor solamente haya lanzado la aparatizar ahí las brasas porque lógicamente no habría necesidad de que este fuera fuera wesker no habría necesidad ninguna en ese momento netflix detalló la serie que contaría una nueva historia en dos líneas de tiempo nueva historia ellos dijeron los de netflix en la primera línea de tiempo las hermanas de 14 años jade y billy wesker son trasladadas a new racon city yo asumo que son estas dos señoritas de aquí una ciudad corporativa fabricada que se les impuso justo cuando la adolescencia estaba en pleno apogeo pero cuanto más tiempo pasan a van a pasan allí se dan cuenta de que la ciudad es más de lo que parece y que su padre puede estar ocultando oscuros secretos secretos que podrían destruir el mundo y yo insisto no habría ningún problema de que estas dos fueran las protagonistas no habría ninguna ciudad ningún problema porque porque así como otros universos como star wars las historias se pueden contar mucho el problema que nosotros estamos viendo hoy en día es que ya no sabemos no podemos diferenciar cuál es la verdadera intención de las compañías a la hora de contar una historia si es para completar una cuota cumplir una agenda de la corrección política porque sencillamente quieren de verdad de corazón contar una narrativa y expandir un universo nosotros por ejemplo en star wars que necesidad había de ningunear a luke skywalker ninguna terminator dark fate una serie ya de por sí con una mujer empoderada llamada sarah connor que necesidad había de decirnos que a john connor lo exterminan lo matan en los primeros cinco minutos de la última película y que la resistencia la controla ya es una mujer que necesidad había de eso y así sucesivamente doctor who a una doctora who eso ya es una una producción completamente diferente y lo vemos constantemente he man he man que he man no tiene sino el trailer y la utilización del príncipe adam para ser exterminado secuestrado ve tú a saber qué van a hacer con él para que la historia la cuente tila señores manipulación crua y dura y más viniendo de compañías como walk flicks y disney walk flicks en este caso que está contando esto de resident evil en cuanto a la segunda línea de tiempo netflix explicó la segunda línea de tiempo más de una década en el futuro quedan menos de 15 millones de personas en la tierra y más de seis mil millones de monstruos personas animales infectados por el virus t jade o jade que ahora tiene 30 años lucha por sobrevivir en este nuevo mundo mientras los secretos de su pasado sobre su hermana y su padre y ella misma continúan persiguiéndola estas van a ser las protagonistas mujeres de color que no habría ningún problema pero ya nosotros sabemos cuáles son los antecedentes de netflix cuáles son sus verdaderas intenciones completar una agenda y porque ellos mismos lo han dicho a ellos no les importan las historias tampoco quieren contar elementos de la corrección política y en esos enlaces que les voy a dejar les voy a dejar la prueba de que ellos mismos querían y decían que vamos a impulsar esos cambios el showrunner productor ejecutivo escritor de la serie andrew davos declaró resident evil es mi juego favorito de todos los tiempos ojito 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 que cada vez que estos malitos hablan y dicen es que es mi elemento favorito es que yo soy fanático de esto es mentiras es mentira yo por eso les he dicho ojo con lo que van a hacer de thundercats cuidao cuidao cuidadito con lo que van a hacer con thundercats resident evil es mi juego favorito de todos los tiempos estoy increíblemente emocionado de contar un nuevo capítulo de esta increíble historia y llegar llevar perdón la primera serie de resident evil a los miembros de walk fleas en todo el mundo para cada tiempo cada tipo de fan resident evil incluidos los que se unen a nosotros por primera vez la serie será completamente con muchos viejos amigos y algunas cosas cosas locas y sedientas de sangre que la gente nunca ha visto antes claro nosotros nunca vimos a un albert a un whisker de color señores otra marca más que se apropia la gente de netflix a punta de billetera titi 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 para impulsar estos cambios que yo insisto son completamente innecesarios eso no enriquece eso es vergüenza y yo todavía espero 10% de mí dice eso solamente es un bulo el actor para atizar para que se hable de la producción seguramente los de netflix de dijeron vea vea diga usted esto pum yo espero un 10% de mí dice que eso oja que eso es así el otro 90% me dice ya conocemos a netflix ya conocemos los cambios y todos los personajes principales van a ser cambiados porque ellos de personajes secundarios terciarios o nuevos esta gente no se toma no se toma las cosas para crear esos personajes con esos elementos mis amigos estaré leyendo les en la calle comentarios clic en el botoncito este suscripción sigan viendo vídeos potentes aquí en el canal no siendo más me despido hasta pronto